confunde. ¿Pero qué les parece si intentamos hablar con...? ¡Aló! El elegido. Bueno, ¿cómo hablan al pedo? Es llenar minutos. ¿Cómo les gusta? Sí, claro. Acá estamos. Me empuja, correte la espina, correte. Y sí, claro. No la puedo dejar a gamba la pato. Se la bancó. ¿Qué vamos a hacer? Numeral hashtag es ella. Ya está, ya está. Basta de discutir con gente rara, además con ella, o es todo o es nada. Y en el medio del todo o nada, esta, voy a estar yo. Está muy bien. En Berretalandia se tiene que hacer, ahora hay que hacerse cargo de Berretalandia. Claro. Claro. Esto no es para autoflagelarnos, decir, somos los peores del mundo. Pará, también salimos campeones a fin de año. Eh, guarda. Eh, por eso. Messi es una oportunidad, Miami. Hay que mirar ahí. Claro. Es verdad. Mirá, Messi, les está haciendo a los yanquis, les está haciendo, los está enamorando con la pelota. Antes decían soccer, soccer los yanquis, ahora dicen fú, fúlbo, fúlbo. Bueno, pero ahora hay que enamorarlos del peso porque les gusta el dólar a los argentinos. ¿Cómo los reenamorás del peso, Melco? Pará, pará, de a poco, de a poco. El bimonetarismo, si no. Sí, difícil, difícil. ¿Viste cómo están imprimiendo billetes? San Martín en los de mil, ya el caballo ya no tiene color blanco, tiene color violeta, cualquier cosa. Dale que va. Está con hipoxia, pobrecito. Lo desafío a debatir de economía conmigo a mi ley, es amigo, es amigo. No voy a entrar en la agresión. Está bien, ustedes sigan no entrando en la agresión. Mi ley les está haciendo hoy al bulrichismo lo mismo que le hacía a Horacio Rodríguez Larreta. Desde arriba los está fustigando. Ahora les toca a ustedes. A ver si es tan guapo como era en un canal de televisión. Mira que yo no soy fantino, que le habla de Platón, de Sócrates. Yo voy a ir a los tobillos, como hacemos en Alsina. Está muy bien. Ahí está. No te ve el árbitro, ping en los tobillos. Y bueno. Conmigo el teorema de Arrow se acaba. Bueno. Mira, si me estaba esperando el mercado, hoy me estaba esperando el mercado. Hoy, por el efecto Melco, subieron las acciones y los bonos. No sabemos si es por efecto Melco. Pero pongámosle... Lo dijo Willy Coa. Está en la calle. Gomía, sabe. Pero claro. Ya por. Y el riesgo país sigue bajando. En torno a los 2.000 se ubicó, como el Coleston. Bueno. Está muy bien. Va a ser la batalla capilar, ¿eh? Vamos a tener una batalla económica capilar. Sí, sí. Los dos contrincantes... A propósito, dejame contestarle como un caballero a Diana Mondino, que anduvo boqueando, que si me tiño, no me tiño. Sí, dijo. Ahora, ellos dicen, viva la libertad, carajo. Y entonces, ¿qué carajo les impone si me tiño? No. No hay que meterse con el cuerpo del otro, ¿no es cierto? No se habla de los cuerpos del otro. Cada uno con su cuerpo y su pigmentación. Yo me vi una cana. Yo me vi una cana en el espejo y dije, conmigo esto se acaba. Gracias, Melco. Sí, dale, dale, dale. Muy bien. Gracias, Melco. Dale, que va. Ahí está. Bien. Muy bien.